Y esto es lo que da México y produce Zacatecas mi raza Saludos a toda mi gente que se encuentra fuera de su tierra México los extraña paisanos Pueblito de mis amores, tú eres todo para mí Tú eres todo mi orgullo, una donde yo nací Ay, cómo te extraño Te extraño tanto que quisiera estar ahí Hoy que está de fiesta, se escuchan los cantos Mañanitas en la iglesia y yo tan lejos de ti Pueblito de mis amores, mi niñez fue muy feliz Y aunque no tenía dinero, ay, cómo me divertí Y hace muchos años Trabajando acá tan lejos, buscando mi porvenir Pero ya no puedo, pero ya no aguanto Y aunque la jaula sea de oro, yo aquí me siento morir ¡Qué lindo es mi México! ¡Qué lindo es mi México! ¡Qué lindo es mi México! Y mi Zacatecas ¡Qué lindo es mi México! Y mi Zacatecas ¡Mi pueblito, mi rechito, donde pobre fui feliz! ¡A ti, muy resistible! Y ráscala la tapora, mi Jerry Saludos a la gente bonita de San Luis Potosí Saludos a la gente bonita de San Luis Potosí Y ahí te voy, Aguascalientes Virgencita de mi pueblo, yo te quisiera pedir Que ilumines mi camino, porque tengo que partir Lejos de mi pueblo Con el corazón partido, me voy muy lejos de aquí Y me voy llorando, buscando mis sueños Que yo tuve desde niño y que nunca conseguí ¡Qué lindo es mi México! ¡Qué lindo es mi México! Y mi Zacatecas ¡Qué bonito, mi rechito, donde pobre fui feliz! ¡Qué lindo es mi México! ¡Qué lindo es mi México! Y mi Zacatecas ¡Qué bonito, mi rechito, donde pobre fui feliz! 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 ¡Qué bonito, mi rechito, donde pobre fui feliz!